Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el símbolo de la campana, el que está al lado del botón de suscribirse, porque si no, YouTube no avisa de cuando se suben nuevos vídeos. Es importante apretar este botón. Y también dar las gracias a la gente que comparte los vídeos por WhatsApp, es de gran ayuda, porque si no, pues no llega este contenido a la gente que lo necesita. Y pues también para ayudar al canal a seguir creciendo, que lleguen nuevos suscriptores y esto motiva a seguir haciendo vídeos. Vamos con un vídeo de... Ya hice un vídeo al respecto, pero lo voy a volver a repetir, añadiendo algunas cosas, hace ya tiempo que lo hice y también para los nuevos suscriptores. Hay mucho lío sobre esto, entonces vamos a grabar otra vez un vídeo sobre esto. ¿Cuál abono es mejor? Si el abono, por ejemplo, el que estamos viendo aquí, ahora, que viene en esta forma, como si fuera polvillo, por así decirlo, que es muy soluble en agua, es el ideal para, por ejemplo, hacer una abonada rápido ahora, ¿no? Y después tenemos los abonos en forma de... que se dice de forma perlada, son bolitas, pequeñas bolitas, que estos abonos, normalmente estos que vienen así, de esta forma que estamos viendo ahora, son muy solubles. O sea, nosotros podemos coger esto que estoy viendo en mi mano, lo ponemos en un poco de agua, lo movemos y rápido, rápido, se va a disolver. Se va a disolver muy rápido en el agua. Entonces, para ciertos momentos va a ser mejor este, para ciertos momentos va a ser mejor los otros. Yo voy a dar mi punto de vista y yo... Normal... Yo utilizo los dos, pero utilizo mucho más estos. ¿Por qué? Porque tengo más... más... más juego. Por así decirlo. Tengo más... más juego. Ahora... ahora vamos a explicar esto. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, pues sobre esto, sobre temas de fertilización, podas o algún problema que tengas con alguna planta de aguacate. No sería por... de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Pero me podéis preguntar sin compromiso, vía WhatsApp, por el precio y diciéndome el problema. A ver si os puedo ayudar, obviamente. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Qué pasa con estos abonos solubles? ¿Y por qué yo los prefiero? Porque tenemos más juego. También decir que no todos los abonos en forma de perlada, en forma de bolita... Ahora vamos a ver unas imágenes para que veáis a lo que me refiero con forma de bolita. O sea, no quiere decir que todos los abonos, porque sean de forma de bolita, son de absorción lenta. La absorción... o sea, de... ¿Qué significa esto? Que nosotros estos abonos, estos abonos en forma de bolitas ahora, como estamos viendo ahora, nosotros lo aplicamos, pues podemos aplicar... A ver, por una planta adulta, por poner un ejemplo, en una planta adulta de aguacate de varios años, de más de seis años, podemos... Seis, siete, ocho años... Por hacer un cálculo aproximado. Esto depende del tipo de tierra y todo esto. Pero podemos aplicar una media de un kilo por árbol de este abono, pero repartido en varios meses. ¿Por qué? Porque estos abonos, según nosotros vamos a ir regando con nuestro sistema de riego, esta es otra de las ventajas también que nos sirve el sistema de riego microaspersión o aspersión, que podemos utilizar estos abonos perlados, estos de bolitas, y se van a ir disolviendo, se van a ir disolviendo a medida que nosotros regamos, pues se disuelven un poco y las bolitas pues se van haciendo más pequeñitas. Se disuelve un poco, entonces cada vez que regamos vamos a ir dándole pequeñas dosis de abono a nuestra planta. Esto tiene un punto a favor, ese, que vas a ir dando pequeñas dosis de abono, y al igual con este abono, es que depende, porque tienes que ver bien el tipo de abono perlado que es. Porque lo que estaba diciendo, no todos los abonos por venir así en forma de bolitas significan que se disuelven lentamente. Hay algunos, hay varios abonos también en forma de bolas, de bolitas, o forma perlada, que se suele llamar así, que también se disuelven rápido. Quizás no tan rápido, porque el que se ve al principio del vídeo es muy soluble, eso nada más que lo pongas en agua y lo muevas un poco, se va a disolver. Y ya va en el agua, en el sistema de riego, yo lo pongo en la abonadora y hago una abonada. Aproximadamente una vez al mes, abono yo, dependiendo también de lo que esté poniendo, de la época en que estemos y todo esto. Por eso digo que si queréis alguna consulta más personalizada para hablar tú a tú, pues eso, al WhatsApp. Bueno, ¿qué pasa? Que lo que estaba diciendo, no todos los abonos en forma de bolitas son de liberación lenta, pero la mayoría sí, la mayoría que vienen en forma de esta forma de bolitas son de liberación más lenta que los otros. Hay algunos que yo los he puesto en la tierra, incluso en invierno, y pasar el invierno que ha llovido bastante y todavía haber restos de esas bolitas. O sea, son de liberación lenta. Haber pasado seis meses, la época de lluvia, y todavía haber restos de esas bolitas, restos de abono, ¿vale? Entonces, esto también decir que no todos los abonos en forma de bolitas tienen la misma liberación. Unos son de liberación también más rápida y otros también son de liberación más lenta. Esto cuando vayamos a comprar nuestro abono, tenemos que saberlo, preguntar o ir investigando también por nosotros. Pero bueno, donde compres el abono deberían de ayudarte y deberían de saber. Pero no todos los sitios, pues, te informan bien, la verdad. Hay que hablar claro. Entonces, eso. Pero bueno, ya sabemos una cosa, ¿no? Que normalmente los abonos de bolitas son de liberación lenta y los abonos, estos en polvo, son de liberación más rápida. Ventajas. Ventajas del de liberación lenta, del de bolitas, del perdado. Lo podemos aplicar menos veces. Sería menos trabajo abonar nuestra finca que, por ejemplo, los otros. Porque lo aplicamos y cada vez que nosotros hacemos un riego, pues, mediante expresión, microexpresión, va a disolverse estos abonos y van y van a ir soltando. Pero cuál es el inconveniente y en qué para mí ganan los otros abonos solubles? Que los otros abonos solubles, eso depende también la época en que estemos, ¿no? Pero en los otros abonos solubles tenemos más, más juego. Por ejemplo, ya sabemos que nosotros aplicamos un poco, aplicamos ese de bolitas y claro, tú ya estás abonando ahí con ese abono que al igual estás poniendo un triple 15. Pues sí, vale, es un triple 15. Pero sí, ¿qué pasa si siempre estás poniendo ese abono triple 15 durante todo el año? ¿Qué tú piensas? Tú piensas que, bueno, triple 15 tiene 15 de nitrógeno, 15 de fósforo, 15 de potasio. Y después puedes complementar con un poco de microelementos, borosín, todas estas cosas que sabemos que también le hace falta al cultivo del aguacate. Pero, ¿qué pasa? Que seguramente si estás abonando con un triple 15 o un triple 20, como hay aquí, lo más probable es que cuando hagas tu análisis de analítica de hoja o foliar, que yo siempre recomiendo hacer análisis de hoja una vez mínimo, bueno, sí, una vez al año está bien, y de tierra cada 2-3 años, lo más probable es que te dé un exceso de nitrógeno y quizás te dé hasta un exceso de fósforo porque estás poniendo demasiado, porque estás abonando con eso, con ese durante todo el año. Que en cierta época del año va a estar bien, pero ya sabemos que dependiendo la etapa en que se encuentre el cultivo, pues vamos a tener que poner más de unos nutrientes y menos de otros. Entonces, para mí eso es lo que hace ganar los abonos más solubles, ¿vale? Que tenemos más juego. Por ejemplo, yo este mes pongo un, por ejemplo, el que se ve al principio es un 15-5-35, ¿no? Que es más para engorde de fruto. Después, si el, yo ya he puesto dos veces ese en dos meses, para el siguiente mes o dentro del mes y medio, yo más o menos voy viendo también el color de la planta y todo, del cultivo y todo esto. Pero, ya digo, bueno, ya estamos en fase de bastante llenado de aguacate, ya he puesto bastante nitrógeno, no voy a seguir poniendo nitrógeno y fósforo, entonces al igual compro un sulfato de potasa y tengo más juego, ¿vale? Tengo más juego, porque como se disuelven rápido, hago una abonada una vez al mes, siempre en cantidades no muy altas, porque eso también voy a estar abonando prácticamente todos los meses, entonces no hago exceso de abonadas, porque prácticamente es un chute muy directo, ¿no? Entonces hago ese chute tirando más bien a dosis bajas, a dosis bajas, para que no haya un exceso tampoco de abono en nuestras plantas, sino, pues, como tiene que ser, un abonar, pues, de manera correcta, ni mucho ni poco, y entonces voy jugando todos los meses, le voy poniendo un poco de esto, un poco de lo otro, entonces, el resumen, para no hacer el video muy largo, mi manera de ver es que tengo más juego, tengo más juego, y dependiendo si estoy en fase de crecimiento, pues, hay que añadir más nitrógeno, en fase de llenado de fruto, hay que añadir más potasio, y entonces tengo un poco más de juego. En fase de floración, ya como yo he dicho en otros videos, no es recomendable aplicar mucho nitrógeno, porque según la lectura de libros sobre aguacate que yo he leído, PDF, todo esto, y todas estas cosas, un exceso de nitrógeno hace que haya aborto de flor, entonces tenemos que tener cuidado si también estamos poniendo demasiado nitrógeno a lo largo de todo el año, ¿vale? También para eso nos vamos a ayudar con los análisis, con la analítica, ya sea de tierra y también de hoja, por eso, muy recomendable, muy recomendable, hacer tu análisis de hoja una vez al año, para ver cómo están los niveles de nutrientes en la planta. Bueno, eso sería más o menos mi experiencia, y bueno, espero que les sirva. Un saludo.